Estoy bien feo, estoy bien feo, estoy bien feo, puta más Pop, tienes dientes de conejo, pero recuerdas que hay covid Pues así comienza esta historia tímida en unas lindas vacaciones de verano Nuestro brote es llamado Cherry, como el Tomate Cherry Él es un chico bastante tímido, y le cuesta hablar con las personas Y por ello siempre está usando unos auriculares Él actualmente está trabajando como cuidador de algunos ancianos, principalmente este En cambio nuestra wifu de anime llamada Smile también es algo tímida Porque no le gustan sus dientes, ni sus frenos dentales Y a cada rato está en el dentista haciéndose chequeos Y por esa situación siempre se pone una mascarilla Para que la gente del exterior no se ría de ella No os dije, pero también es una instagramer bastante famosa Antes no tenía la inseguridad Al salir del dentista que está en el centro comercial, empezó un directo Para enseñar a sus seguidores el centro comercial Y de repente pasa algo extraño, que aterrador Nah, mentira Un MDLR bastante problemático robó una idol A tamaño real Para enseñárselo a su compu al sets Y como se puede imaginar está huyendo de los seguratas Usando un monopatín Por cierto En el centro comercial también se encontraba nuestro prota Ya que la tienda donde trabaja está ahí Y mientras estaba viendo una carrera de bebés también la wifu vino Para enseñar esta carrera a sus seguidores Y de casualidad se encuentra al lado del prota Como dije antes, un MDLR está huyendo Y de repente atropella al prota Y se lleva con él al suelo a la wifu A él se le caen los auriculares y a la wifu su mascarilla Y el prota no se le ocurre nada mejor que decir Y por ello la wifu se avergüenza muchísimo Hasta el punto de salir corriendo Espera, espera, rebobinemos en el tiempo Al caer también salen volando sus móviles Y la wifu al estar muy nerviosa coge el móvil del prota Y viceversa Y de momento ninguno de los dos se dio cuenta A la wifu también se le olvidó la mascarilla En fin Nuestro prota sigue con su rutina El prota lleva a la nación al lugar donde pasa su tiempo Que como dije antes está en el centro comercial Para que luego venga su nieto y se le lleve Y así el prota acabó su día de trabajo Paralelamente a la wifu sí se dio cuenta De que se le perdió la mascarilla Y que el móvil no era suyo Y el irse a casa le pide ayuda a sus hermanas Una de ellas es una experta en la informática Y ya encontró dónde está su móvil Y tú dirás, ¿dónde? Pues el prota va a la guarida secreta del MDLR Y no nos olvidemos del compa al sets Ya que estos dos son los panas del prota En fin La otra hermana de la wifu decidió llamar a su móvil primero Y el prota como es tímido no quiso responder Pero Y acabaron haciendo una videollamada Mi mente en este momento Estos son dos adultos Pareja ideal Estos son los protas Pareja ideal Estos son los niños Pareja ideal En fin, se dan los móviles Y como es un nuevo día Nuestro prota sigue trabajando Mientras que todos los ancianos están con el prota Y una linda madura Las tres hermanas se encontraban en el centro comercial Y ven al prota hablando con la madura Y piensan que el prota le gustan maduras Pero bueno Las tres hermanas le siguen Y ven que están en una especie de evento Donde deben escribir una parte de un poema Para que la madura lo lea El primero que lee es del anciano que cuida al prota Muy sido y todos abradieron Por cierto También participó el prota Por lo que la madura le pide que lea el suyo en voz alta Y como él es tímido le resultó muy incómodo Ya que no le gusta hablar en voz alta Pero De tanto repetirlo Lo logro Y todo esto lo estaban observando las tres hermanas A escondidas Pero no por mucho tiempo Y aquel anciano que cuida al prota los descubre En fin El prota y la wifu del anime vuelven juntos a casa Si, si Así sin más Y la wifu le pregunta varias cosas al prota Por ejemplo ¿Qué música escuchas? Porque él siempre usa unos auriculares Él responde diciendo que no escucha absolutamente nada Y los usa porque no le gustan los ruidos fuertes También para que la gente no hable con él El prota aprovecha y le pregunta si estás enferma Porque usa mascarilla Ella intentando cambiar de tema Le pregunta al prota ¿Por qué lleva un diccionario en el móvil? Lo vio cuando se intercambiaron los móviles Le responde diciendo que lo usa para descubrir nuevas palabras Para formar frases Más o menos Estas frases las publica en Twitter Ella escuchó la frase que dijo en el centro comercial Y le pareció bastante buena Y como ella es una experta en las redes sociales Le dice que seguro que tú tienes mucho apoyo Pero la realidad es otra Solo le siguen sus dos amigos Un bot Y su madre La madre siempre apoyando Pero bueno La waifu le dice que cree una frase de esas ahora mismo El prota como es tímido se puso muy nervioso al decirle eso Pero igualmente la crea Y al instante se la dice Y la waifu le dice que la frase que dijo es muy kawaii Pero bueno El prota está en su casa Y publica en Twitter la frase que la waifu le dijo que es muy kawaii Antes de seguir No diré sus frases ya que son muy raras Y es mejor dejaros con la intriga El prota se levanta de la cama Para empaquetar sus cosas Ya que pronto se mudará Y llega a casa el padre de familia Y al ver al prota le da una pequeña charla Dándole las gracias por sustituir a su madre en el trabajo Ya que ella ahora mismo tiene problemas en la espalda Así que el prota realmente no trabaja fiego Al estar cindando le llega un corazón a un tuit de la waifu Él se re sorprende Y de repente le empiezan a llegar muchos más Pero en esta ocasión la hermana pequeña de la waifu se lo estaba enviando Y al ver esto el prota pensó que quería que la siguiera Y por eso la sigue en Twitter Ve que tiene muchos seguidores Ella al ver el follow también le sigue Y en fin Pasan y pasan los días Y se siguen dando corazón mutuamente Ya que el prota ya sabe que es re famosa También se encuentran varias veces en el centro comercial Y de repente la waifu empezó a trabajar con el prota Eh, sí Porque necesitan más personal Ya que últimamente hay muchos días festivos Y la gente se cree deshacer de los ancianos Y bueno, se siguen dando corazones Pero al prota le quedan 17 días para mudarse Pero eso no es el tema principal ahora En un día normal de trabajo El anciano que cuida al prota le toca un paseo en auto Así que el prota y la waifu van con él para dar el paseo El anciano decide hacer una parada en una tienda bastante peculiar Y al parecer es una tienda de discos de música antiguos Por si no os fijáis Ticente Siempre porta con él un sobre de un disco vacío Y de repente rompe a llorar Diciendo que este sobre es del disco que más ha escuchado en su vida Y que daría todo por escucharlo una vez más Así que las protas deciden buscarlo El abuelo se sorprende bastante Y se muere No, no, mentira Solo está cansado Y ahora mismo lo está cuidando su hija En fin Nuestra waifu se dio cuenta de que el prota ya no está usando sus auriculares Yo también me he dado cuenta en ese momento Pero bueno Para encontrarlo empiezan a investigar Empezaron preguntando a los otros ancianos Y les dicen que él tenía una discográfica aquí en este centro comercial Pero no encontraron mucho en ella Ya que la discográfica había cerrado hace mucho Tiene 50 años de antigüedad Normal, ¿no? Pero la waifu aprovechó su fama Para preguntar a sus seguidores si conocían el disco Y la mayoría no tenía ni idea Que es totalmente normal, pero bueno Pero Uno comenta diciendo Que la contraportada del sobre del disco era de un lugar en Japón Por si me acuerdo aquí os dejo el nombre Por lo que nuestros protas van hacia ahí Y al estar ahí se encuentran un museo Y ven que está la descripción del disco También la autora Pero no encontraron el disco Ahora decidin ir a la casa del anciano Para preguntar quién es la chica del disco La hija del anciano les cuenta que es su madre O sea, es la esposa del abuelo Y ya sabrán por qué quiere volver a escuchar el disco por última vez Efectivamente Para recordar a su esposa Que murió También les dice que la tienda de discos la cerrarán Para siempre Por lo que sacarán todos los discos afuera Y por ello como última esperanza Empiezan a buscar ese disco a la vez que los empaquetan Así que el nieto La waifu El prota Y sus amigos Empiezan la búsqueda Buscan y buscan Y ellas de noche Y todavía no encontraron absolutamente nada Pero todavía les queda la mitad de discos Al día siguiente Buscan y buscan Y al recoger todos los discos No encuentran nada Pero había un frigorífico Así que el prota A veces hay algo ahí Abre el primer cajón Nada Abre el segundo cajón Nada Así que dentro del frigorífico No hay absolutamente nada Pero no se le ocurre mejor idea Que moverlo un poco Y ahí estaba El abuelo se puso muy pero que muy feliz Y por ello lo intentan reproducir Para escuchar la música Al estar buscando los cables De la máquina que reproduce los CDs Nuestros protas se quedan solos por un momento Y como pronto habrán fuegos artificiales La waifu le pregunta Que si quiere ir a verlos con ella Él se pone muy rojo Y en un momento muy intenso El prota responde indirectamente Que no Pero la waifu cree que sí Y por ello ella se puso muy pero que muy feliz Pero bueno La waifu ve que el disco está un poco doblado Y lo intenta arreglar Pero Y al ver al prota lo rompe aún más Así que al final No escucharon el disco Pasan y pasan los días Y siguen con su vida normal Pero un día en el trabajo La waifu le dice al prota Que si quiere ir con ella otra vez A disculparse con el abuelo Porque últimamente no está viniendo El prota le dice que sí Pero antes él quería decirle una cosa Pero no pudo ya que llega su madre al trabajo Así que no se lo pudo decir hasta salir del trabajo Y lo que quería decirle Es que pronto se mudará Y lo peor es que el día de su mudanza Es el día de los fuegos artificiales Lo que significa que no podría ir con ella La waifu se pone muy triste Y se va sola a ver al anciano En cambio el prota se pone sus auriculares Y empieza a llorar La waifu llega donde está el anciano Y se disculpa Y al llegar a su casa decide pegar los trozos de disco con cola Pero no lo consigue pegar Y empieza a llorar Joder cada vez que empiezan a llorar yo también lloro Ay la vida es dura Y por si no fuera poco Aparecen las hermanas irando con ella también Por lo que pasó toda la noche intentando pegar los discos Spoiler lo consiguió Al fin el abuelo empieza a venir a la residencia Así que la waifu aprovecha y le da el disco Y él se pone muy feliz Pero la encargada le parece muy familiar el disco Y era el maldito reloj de la residencia Vaya casualidad eh Paralelamente nuestro prota ya se está mudando Y al llegar la noche empieza el festival Y como el prota ya se estaba yendo La waifu hace una transmisión en vivo Para que el prota escuche el disco de la esposa del anciano Si si la pusieron en el festival Incluso crearon un baile El anciano se pone muy pero que muy feliz En el camino el nieto del anciano y el MDR Preparan algo para que el prota vaya a los fuegos artificiales con la waifu Y al ver lo que le hicieron bajo del auto Iba corriendo al festival Al llegar directamente se sube al escenario Y recita un par de poemas cortos con su vergüenza Pero al empezar los fuegos artificiales La única que lo escuchaba era la waifu Y el prota dice Me gustan los dientes que escondes Me gusta la sonrisa que escondes Si me gustas Tu Smile Y al fin la waifu se quitó la mascarilla Y así acaba este romance en un gran verano lleno de timidez Y así acaba este romance en un gran verano lleno de timidez